Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión, estamos aquí de regreso con Mía, o con tuya, o con la... No, perdón, no, no, ese chiste es pésimo. Vamos a continuar con lo que nos estaba diciendo Mía. La verdad es que estuve de los nervios todo el rato, hacía mucho que... Eh, otra vez con esto me lleva a la fregada. ¡Ja! Así que se lució. ¡Es un genio! ¡Hey! ¿Sabe cómo meter el miedo en el cuerpo a los criminales más duros? Eso fue lo que dijo ella. Literalmente, lo acabo de decir. Lo único que le falta es experiencia. Parece que fue divertido. Ahora ya sé a quién recurrir si me meto en un lío. No sé, Maya. Puede que sea mejor esperar unos tres años. A no ser que quieras que te declaren culpable. ¡Wow! Bueno, al menos tenemos potencial, supongo. Eso me dijo. Lo siento mucho. No quería ofenderle. No pasa nada, supongo que tenía razón. Pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados. ¡Eso, Phoenix! Cuando pienso en el que le hizo esto a mía. Lo sé. ¡Oh, no! ¡Pobre Maya! ¡Ah! ¡Qué cabrón! Bueno, vamos a hablar con ella. Porque, obviamente... O sea, podemos examinar esto, pero... O sea, ¿qué vamos a examinar? ¿Al guardia? Por supuesto que no. A ver, vamos a hablar con ella. ¡Maya! Hay algo que quisiera preguntarle. Dígame. ¿Por qué hablan tan formal? ¿Así hablan allá en España? ¿Qué tipo de vestuario es ese? ¡Wow! ¡Phoenix! ¿Qué preguntas son esas? Esas son preguntas que yo haría en Honeypop. ¿Esto? Todos los acólitos lo llevamos. Se podría decir que es mi uniforme. Acólitos. ¿Está recibiendo una formación religiosa? ¿A qué se dedica? ¡Ah! ¡Nada de particular! Soy una médium. Bueno, más bien una aprendiz. ¿Una médium? ¿Y dice que no es nada de particular? Es un muy buen punto. A ver, día del crimen. ¿Le importaría explicarme qué pasó el día del asesinato? ¿Cómo no? A ver, esa mañana mi hermana me telefoneó. Quería que le guardase unas pruebas relacionadas con un juicio próximo. ¿Pruebas? Sí, es el reloj con la forma del pensador. El que hizo Larry. ¿Y qué tipo de prueba puede ser un reloj? Bueno, ella me contó algo. ¡Ya me acuerdo! ¿What? ¿No sería ya me acordé? Bueno, no voy a discutir eso. ¿Quiere oírlo en sus propias palabras? ¿En sus propias palabras? Sí. Estoy seguro de que esa conversación está grabada en mi teléfono móvil. ¿Aún la conserva? Sí, es que no me acuerdo de cómo se borran. Eh, yo tampoco le sé mucho a mi celular. ¿Así que tiene grabada una conversación con su hermana? ¡Escuchémosla! ¡Muy bien! No más que feliz. ¡Oh! Ahora recuerdo, el inspector se quedó con mi móvil. Lo siento. Ah, vale. Lógico. Cuando vuelva a ver al inspector, le pediré el móvil. Le escribiré una nota para que no lo olvide, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Ok, tenemos la nota de Maya, porque aparentemente somos tan imbéciles que no podemos recordar algo tan simple. ¿Por qué no sé...? A ver, vamos a poner otra salida de crimen. ¿Podría hablarme del día del asesinato? Lo siento, sé que tiene que ser duro. No, no se preocupe. Durante las últimas horas no he hecho otra cosa que hablar de ello. Comienzo a acostumbrarme. ¡Wow! Eso es algo triste. Pero supongo que es normal si lo haces muchas veces. A ver, esa mañana mi hermana me telefoneó. Quería que le guardase una prueba relacionada con un... Espera, esto ya lo leímos, ¿no? Ese reloj ya tiene ya un amplio historial delictivo. Es casi lo mismo, pero en otras palabras. Entonces aquí ahora llego a la oficina. Sobre las nueve. Ah, las luces estaban apagadas y noté un olor a sangre. Y entonces la encontré, mi hermana. Damn. Gracias, Maya. Con eso me basta de momento. Ok, pero ya estamos haciendo toda esta investigación y ella todavía no nos dice si va a aceptar nuestra ayuda. O sea, esto es algo perpotente, ¿sabes, Phoenix? Así que es una cólita o un aprendiz de médium. Exacto. Las mujeres de la familia Faye tenemos poderes espirituales muy desarrollados. Un segundo. ¿Ha dicho la familia Faye? Entonces, ¿Mía también estaba metida en eso? ¡Claro! Ella dejó la montaña para dedicarse a su carrera. Sus poderes eran extraordinarios. No tenía ni idea. Espere. ¿Qué? ¿En serio es usted de una verdadera médium? ¿Con percepción extrasensorial? Sí. Bueno, más bien un aprendiz. Creo que eso ya lo repitió varias veces. Entonces, ¿no puede contactar con el espíritu de Mía? Pregúntale quién la ha asesinado. Phoenix, si eso se pudiera... Bueno, de hecho... Spoilers, sí se puede eso. Pero no, sería muy fácil. Lo siento, no soy más que un aprendiz. Todavía no puedo hacer algo así. Me lo imaginaba, sería demasiado fácil. Sí, realmente sí. ¿Hay algún problema? Me estaba preguntando, ¿podría hacerme un favor? Esta es la dirección de un abogado de prestigio. Mi hermana me la dio hace mucho tiempo, para que le llamase en caso de tener un problema. Y estoy metida en uno bueno. ¿Podría llamarle y pedirle que me defienda? O sea, entiendo el por qué ella preferiría un abogado con más experiencia. Pero se siente medio mamón pedírselo a un abogado que hiciera ese favor. Pero supongo que no tiene nadie más a quien pedírselo, ¿no? O sea, es entendible. Por supuesto que voy a aceptar. Claro, ¿por qué no? Hablaré con él. Muchísimas gracias. No tengo nadie más a quien recurrir, ¿ven? ¿Y sus padres? ¡Fenix! ¡Eso no se pregunta! Vaya, entiendo. Tranquila, déjelo en mis manos. Gracias. El juicio es mañana a las 10. ¿Qué? ¿Mañana? Mañana. ¿Y si el abogado se niega? Me han dicho que si no encuentro un abogado, me pondrán uno de oficio. ¿Cuánto tiempo tiene? Hasta esta tarde a las 4. Y las horas de visita se acaban pronto. No tengo mucho tiempo. Vale, volveré enseguida. ¿Ok? Entonces, tenemos que movernos rápido. Porque si no... Bueno, a pesar de que aquí realmente... Bueno, sí te dicen la hora, pero no sé qué horas son. Igual no es muy importante. Vamos a ver. No, no, no. Lo quiero presentar. Este... De hecho, voy a tratar de representar la medalla. Digo, no es medalla. Ya recordé qué palabra es esa. Es insignia. Lo siento, no me ha visto ese objeto. Pero ya te lo había enseñado antes. Bueno, vamos a movernos. Tenemos que ir al Buffet Grosberg. Y me encanta que está la pantalla así como que... En estática, porque no lo has visitado. 6 de septiembre. Buffet Grosberg. La recepcionista dice que el gran jefe ha salido. Y no sabe cuándo va a volver. Debe ser complicado para un abogado de prestigio ocuparse de todo. Por no hablar de la gestión de un Buffet como este. Bueno, pues ya volveré más tarde. Ok, bueno, entonces no está ahorita presente. Entonces vamos a nuestro Buffet. Bueno, no es nuestro. Es de... De mía. Pero, pues, ni Pex. ¿Qué se le va a hacer? La oficina está llena de agentes de policía. Están muy ocupados buscando pistas. ¡Oiga usted! ¿Es que no ve que aquí se ha producido un crimen? No se puede pasar. Perdone, ¿nos conocemos de algo? Espere, ¿no es usted Bots? ¡Ey, wow, wow! No, no, soy Phoenix Wright. ¿Cómo me puede confundir alguien con Larry? Y yo pregunto lo mismo. O sea, Phoenix tiene de que el traje azul y el peinado así tipo Sonic. Es como que el vato es demasiado reconocible. ¿Cómo lo puedes confundir? Oh, me he equivocado de nombre, señor Wright. Disculpe. Ese tal Bots era un asesino. Y usted llevaba el caso, ¿verdad? Él era inocente. Eso es. ¿Y usted es... Inspector Suedes Shoes? ¿What? Gumtree. No, es Gumshoe. Gumshoe, ¿verdad? Dick Gumshoe. Eso es, a su servicio. Espere, para usted soy el inspector, Gumshoe. En fin, apréndase mi nombre. Y ni se le ocurra llamarme Dick. Oye, Dick, ven aquí. Sí, señor. Ahora mismo voy. Ah, pobre vato. Usted es el abogado, ¿verdad? Si tiene algo que hacer aquí, hágalo pronto. ¡Hala! Se piensa que soy el abogado de Maya. Eso es muy, muy conveniente. Ok, vamos entonces a platicar con Dick. Este, que por cierto, si no entienden la referencia a Dick. Y esto es algo estúpido, de hecho. Y tengo que comentarlo. Dick, para los que no saben, en español significa... Se traduce a pene. Pero, y de hecho en inglés, Dick es literalmente eso. Dick es eso, pene. Pero, este, también es una abreviación para el nombre Richard. Y allá tienen una costumbre. Bueno, aquí también, este, acostumbramos a cortar los nombres. Por ejemplo, mi nombre, Fernando, lo dicen Fer. Allá también, este, por ejemplo... Es que allá las, este, abreviaciones son súper extrañas. Por ejemplo, esta. Richard es Dick. O sea, ¿por qué? ¿De dónde sacas Dick? Y de hecho, lo vi en un video. Este, que también, o sea, que ni ellos entienden la razón. Entonces, no, en serio. No sé de dónde sacan Dick. O sea, si fuera Rich, ok. Pero es Dick. O sea, ¿de dónde sacas Dick? Bueno, eso, ya, eh, hay otros, este, canales en inglés que pueden, quizás, darles una pista a eso. Pero, yo no sé por un carajo de eso. Vamos a hablar de mía. Este, vamos, o vamos a hablar de la tuya. ¿Le han hecho una autopsia a la señorita Faye? Hmm, quiere conocer los resultados, ¿verdad? Pues sí. Deje de mirarme así, amigo. No le servirá de nada. Aunque ella fuera su jefa, eso no le otorga ningún trato de favor. Vale, vale. Le dejaré ver el informe, pero nada más. Ja, casi nada, amigo. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Maya. Hmm, sobre Azteca. Sí, tengo ganas de que empiece el juicio. Lo siento, amigo, pero no va a ganar este caso. ¿Por qué dice eso? Edgeworth ha sido nombrado el fiscal de este caso. Edgeworth. Siendo abogado, supongo que sabe lo que eso significa. Ok, ahora vamos a preguntarle por Edgeworth. El fiscal Edgeworth. Exacto, amigo. Miles Edgeworth en persona. Espere. Usted le conoce, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Es Miles! ¡Es el compañero de Sonic! ¡Por supuesto! Sé quién es. Es un fiscal implacable... Es un fiscal implacable, despiadado y sin remordimientos. No descansará hasta que declare culpable a Maya. No habla así de él. ¡Hace que parezca un monstruo! Aún así, es cierto que el caso está bastante decidido. Así que Edgeworth estará metido en esto. Desde que fue nombrado fiscal a los 20 años, no ha perdido un solo caso. ¡Wow! Eso sí es ser joven. Yo a los 20 años apenas... No, todavía no me estaba graduando de diseñador, pero... Sí, no, es muy joven. Aunque se dice que utiliza métodos un poco turbios. Pruebas falsas, sobornos. ¡Wow! Pero una cosa está clara. Edgeworth odia el crimen con toda su alma. Nunca pensé que me iba a enfrentar a él tan pronto. Me encanta que este vato está todo en toda su línea de pensamiento. Y el otro güey está ahí viendo así como que... Este, sí. ¿Se imaginan lo incómodo que sería mantener una conversación así? ¡No mamen! Bueno, vamos entonces a buscar... Bueno, no, de hecho no podemos examinar nada aquí. Ya platicamos con él. ¡Oh! Es cierto, hay que pedirle el celular. No puedo creer que en serio casi se me olvidó. Por cierto, ¿ha visto el teléfono móvil de Maya Fey? ¿El móvil? Sí, lo tengo yo. ¿Podría devolvérmelo? ¡Claro! Pero, ¡un momento! ¡Qué abogado tan listo! ¡Oh, oh! No va a ser fácil. Eh, vamos a hablar... Vamos a hablar claro. Hay que hablarse al chile, como hombres. Mmm, si le cuento para qué lo quiero, nunca me lo dará. ¿Algún problema? ¡Ah, no! Es que... ¿Sabe una cosa, inspector? No, no sé nada. Me encanta cómo mueve los ojos. Ese móvil contiene muchos números, como el de su novio. El móvil de una chica contiene sus secretos mejor guardados. ¿Cómo? ¿Intenta liarme? Lo siento, amigo. Ya he probado todos los números. Impresionante. Es usted un inspector de primera. Ja, ja. Venga, tome el móvil. De todas formas, no hemos visto nada sospechoso. Parece que no he oído la conversación grabada. ¡Wow! Este tipo es algo malo a su trabajo. Este, sí, ya sé que puedo hacer eso. De momento no tengo más preguntas que hacer. ¿Ya ha terminado? Eh, sí, gracias. Ya me iba. Espere. Hay algo más que quería comentarle. Supongo que no tendrá pensado hablar con ese testigo. Le aconsejo que no lo haga. Nada de influenciar a los testigos con sus trucos, abogado. Ah, sí, la que se parece a Q. La verdad es que ni me acordaba de ella. ¿Ok? ¿La testigo? Sí, la señorita April May. Lo siento mucho, pero no puedo decirle nada sobre ella. Pero me acaba de decir su nombre, señorita May. Así que la ha mandado de vuelta a su casa. ¡Ja! Ahora pretende usar sus trucos de abogado conmigo. Ella no puede salir de su cuarto hasta que comience el juicio. Entonces, ella sigue en el hotel de enfrente. Supongo que pierdo el tiempo intentando sacar información de usted. Así es, amigo. Habrá que hacerle una visita a la señorita May. ¡Oh! ¡Fanservice, amigos! ¡Vamos a verla! Este... ¿Sí, ya podemos? ¡Sí! ¡Vamos a darle! Literalmente. Bueno, no. Quizás no. 6 de septiembre. Hotel Gatewater. Habitación 30... Eh... 33... ¡303! ¡Wow! ¡What the fuck! A ver. Tengo tres preguntas para ti. Primera. ¿Qué onda con tu cabello? Parece que... O sea, es muy rosa y desafía la gravedad. Segundo. ¿April, May? ¿Abril, Mayo? ¿Tu madre se llamaba Marzo, Febrero? ¿Y tu padre Junio, Julio? ¿O qué? Y última pregunta. ¿De qué tamaño es tu copa? No, perdón. Esto no es Honey Pop. Bueno. Hola, guapo. Eh... Hola. Calma, Phoenix. Calma. Y ahorita salió un puzzle, ¿no? Ok, ya. Perdón. Es que he jugado mucho Honey Pop. Ustedes entienden. Usted es el abogado, ¿no? El inspector me dijo... No le cuente nada a ese abogado. Jeje. Nota mental. Gracias por facilitarme el trabajo, inspector Gumshoe. ¡Hala! Eso parece sacado de una peli. Es tan emocionante que casi no puedo controlarme. ¿Qué onda? Oye, cuarta pregunta. ¿Qué onda con tus manos? Como si fuera de... Pose de gato. Al menos no es como Momo. Oh, por Dios. Si no entienden esas referencias, vayan a ver Honey Pop. Es un buen let's play. Ah, deja que me arregne un poco. Quiero parecer una testigo atractiva. Ah, ¿what? Pobre del abogado que tenga que interrogar a esta tipa. Oh, Phoenix, si supieras. Bueno, no nos queda más que examinar. Y hay dos cosas que llaman mucho aquí la atención. Primero que nada, esta botella. Vamos a examinar. Sobre la mesa hay dos vasos y una botella. Parece que alguien estaba con ella. Ok, eso de más adelante va a ser un poco relevante. Y esta cosa. Hay un destornillador en ese cajón. ¿Qué habrá en su interior? Echemos un vistazo. Wow, Phoenix, eso no se hace. Ey, oiga. Wow, vean esa cara. ¿Qué está haciendo? No toque eso. Qué chico más malo. Está muy mal fisgonear en las cosas de los demás, ¿no lo sabía? No querrá que me enfade, ¿verdad? ¿Enfadarse? Pero si estaba a punto de explotar. Me pregunto, ¿qué habrá dentro del cajón? La verdad es que sí da mucha curiosidad, ¿eh? Pero no es educado a hacer eso. Ahora sí, ya podemos hablar con ella. Lo que presenciaste. ¿Podríamos hablar un momento? Necesito que me describa lo que observó en el momento del incidente. Oh, observó. Incidente. Habla como los abogados de las películas. Realmente son palabras comunes y corrientes. O sea, me gustan los hombres con una gran cultura. Ustedes saben a lo que se refiere. Gloops. Mejor no animarla. Hablemos de lo que pasó aquel día. ¿Qué vio cuando sucedió eso? Supongo que no tendrá inconveniente en contármelo. Veamos. Bueno, siga soñando. Si quieres saberlo, pásese mañana por el juicio, señor abogado. Madre mía. Está más difícil de lo que parece, ¿eh? ¿Podría decirme quién es exactamente usted? Oh, señor abogado. Me está tirando los tejos. ¿What? ¿Qué? ¿Qué significa? O sea, ¿me doy una idea de qué significa? ¿Pero qué es eso de tirando los tejos? No. Solo hago mi trabajo. Qué guapo se pone cuando se sonroja. Wow, wow. Insisto, en cualquier momento va a salir un puzzle y vamos a poder tener una cita con ella. Pues creo que en mi vida me he puesto tan colorado. Bueno, ¿puede decirme a qué se dedica? Pues, no. Menudo chasco, ¿eh? Madre mía. O sea, literalmente siento que esto es Honey Pop. No puedo dejar de ver su... No. No, no, no puedo. No puedo hacer eso. Veo que hay dos vasos sobre la mesa. ¿Está usted con alguien? Oh, es usted muy observador. Usted debe ser un detective muy famoso, como los de la tele. No, no, para nada. Yo solo soy un abogado. Dígame, super detective. ¿Por qué no busca pistas en, no sé, la basura, eh? La señorita May no quiere nada con abogados. ¿Me tomen todos? ¿Qué chingados significa eso? Madre mía. Ok, yo creo que eso ya fue suficiente. Bueno, entonces, para terminar, vamos a movernos al Buffet Grossberg otra vez. Yo creo que ya tuvimos suficiente. Parece que Grossberg no está todavía. Quizás pueda esperarlo aquí. En mi vida había oído a alguien aclararse la garganta de esa forma. Así que es usted el que anda buscándome. Sí, soy yo. Es más grande de lo que me imaginaba. ¡Wow, Phoenix! ¿A dónde estás viendo? ¿Y esa placa que lleva? Te busco por ella que usted es abogado, ¿no es así? Eso es, sí. ¿Y qué es lo que quiere? Estos días apenas estoy ocupado, dígame. Apenas ocupado, pero sí era imposible dar con él. ¿Algún problema? Ha venido a ver al inigualable Marvin Grossberg, ¿no? Pues aquí estoy. ¿Qué quiere? Lo escucho. Eh, bueno, señor. Venía a hablarle de Maya. Maya Faye. Oh, esa no fue una buena reacción. Ah, sí. Maya Faye. Prosiga. ¿Qué reacción más extraña? Ay, ay, ay. Tengo mucho que hacer, amigo mío. No puedo aceptar un caso un día antes del juicio. Es imposible. Ey, wow, wow, wow. ¿Yo no te dije nada? Espera un minuto. ¿Cómo sabe que el juicio comienza mañana? Eh, ah, ah. Da, da lo mismo. Me es completamente imposible aceptar. Lo siento. Punto final. ¿Qué pasa aquí? Se ha negado antes de que se lo pidiese. ¿Qué le digo a Maya? Oh, Dios. Esto está saliendo muy mal. O sea, este era el mero mero. Este era el abogado chingón y ya valimos. Oh, por Dios. Vamos a hablar con él, entonces. Tu negativa. Tenemos que saber por qué no quieres defenderla. ¿Cómo puede negarse? Por favor, dígame por qué no quiere aceptar el caso. Ah, ah, mire. Es que tengo mucho trabajo. Eso es todo. Pero la cliente es la hermana de Maya, Faye. Ah, ah, mire. Maya confiaba en usted. Quería que su hermana tuviese el mejor abogado. Sí, sí, por supuesto. Lo sé. Pero no puedo. Lo siento, pero tengo que negarme. Adiós. Qué cretino. Muy bien. De todas formas, no tengo tiempo de discutir. Buscaré en otra parte. Ah, ah, lo dudo. ¿Eh? ¿Ha dicho algo? He dicho que lo dudo. ¿Qué quiere decir? Lo siento. Lo siento mucho. Pero no creo que ningún abogado en condiciones acepte este caso. Lo lamento mucho. ¿Por qué? Yo no puedo decirle más. Perdone, pero podría irse ya. No tengo nada más que hablar con usted. ¿Qué pasa aquí? ¡Wow! Eso es ser grosero, ¿eh? Usted, chavos, usted me está escuchando. No sean así. Vamos a hablar de Mia. ¿Cómo sabía usted que Mia Faye? Ella trabajó aquí hace mucho tiempo. Era muy buen aprendiz. Aprendió todos mis trucos en un santiamén. Un día se marchó repentinamente. Tenía una misión. ¿Una misión? Se notaba en sus ojos. Tenía la necesidad imperiosa de conseguirlo. Ella nunca miraba atrás. Tiene mucho sentido. Y, oh, por Dios. La pregunta más importante que le podemos hacer a este hombre. Ese cuadro es tremendo. ¡Ah! Se ha fijado. Es mi favorito. Impresionante. ¿No le parece? El color del cielo. La tonalidad del mar. El sombrero de paja. Cuesta por lo menos 3 millones. Pero nunca lo venderé. Claro está. Jamás. Ni siquiera usted. Ni yo quería comprarlo. No está en venta. Ni yo quiero comprarlo. La verdad es que sí está bastante bueno el cuadro. Bueno, ya no tenemos nada que hacer aquí, obviamente. Entonces. ¡Ay, wey! Tenemos que ir a darle la mala noticia a Maya. Ok. Vamos al centro de detención. ¡Oh, por Dios! 6 de septiembre. 15.42. Centro de detención. Cuarto de las visitas. ¡Auch! Ya está muy cerca de pasar la hora a este prometida. Hola. ¡Oh! ¡Ha vuelto! ¿Ha encontrado al abogado? Esto. Ah. ¿Qué le digo? Bueno, pues. Dile la verdad. Creo que no debería usar ese abogado. No me pareció muy insaludable. Estaba en los huesos. Ja. Claro. Sobre todo él. ¿Qué sucedió? Oh. ¿Me está diciendo que se ha negado a ayudarme? Oh. Fuck. Eso no está bien. Pero. Sí. Eso fue lo que pasó. Ya veo. Entonces estoy perdida. ¡Oh! No. Maya. Oh. Por Dios. Esta chica. Oh. Quisiera abrazarlo. La verdad. Este. Vamos a hablar con ella. A ver. ¿Qué? Oh. Tu familia. ¿Qué? 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 What the fuck? Phoenix hace las peores preguntas. O sea. Esto está peor que Honey Pop. Las mujeres de mi familia siempre han sido mediums. Todos nacemos con percepción extrasensorial. Hace unos 15 años nuestra familia se vio implicada en un incidente. Había un hombre que arruinó la vida de mi madre. ¿Arruinó? Y luego ella desapareció. Varios años más tarde. Mi hermana decidió hacerse abogada e irse de la montaña. Así que vive sola. Sí. Ya estoy acostumbrada. Y además. Para conservar mis poderes necesitaba ser independiente. Me da pena esta chica. Solo en esa montaña. Oh fuck. Oh pobre Maya. El chile. Oh. Esto es algo que me encanta de los juegos de Phoenix Wright. Es muy fácil encariñarse con los personajes. Y también es muy fácil odiar a algunos. Déjenme decirles. Este. Yo creo que ya es suficiente. Bueno no. Vamos a terminar de hablar con ella. Hábleme de ese hombre que arruinó la vida de su madre. Hará unos 15 años. Se produjo un asesinato un tanto inusual. Fue muy polémico. Todo el mundo hablaba de ello. La policía no encontraba pistas y comenzaba a desesperarse. Espere. ¿Usaron una medium? ¿Verdad? La policía convenció a mi madre para contactar con la víctima. Caray. ¿Y qué ocurrió? El caso se resolvió. O eso pensábamos. Pensaban. El hombre que detuvieron gracias a mi madre resultó ser inocente. Oh fuck. El uso de una medium por parte de la policía se mantuvo en secreto. Es un secreto claro. Pero alguien lo descubrió y se lo contó a la prensa. Les dijo que mi madre era una estafadora y los medios se cebaron con ella. El país entero se burló de mi madre. Ya veo. White. ¿Perdone? ¿Qué ha dicho? Ese fue el hombre que descubrió todo. Mi hermana me lo dijo. White. Solo me queda esperar a que venga el abogado de oficio. No. Las cuatro. Es la hora. ¿Qué hago? ¿Me olvido de ella y lo dejo? Por supuesto que no. Vamos a defender a Maya. He tomado una decisión. Voy a llevar su caso. Tanto si usted quiere como si no. O sea. Aquí el problema Phoenix. Tú habías dicho que era su decisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. No podemos abandonarla. No hay nada más triste que alguien sin amigos. Y lo sé porque he pasado por ello. Oh. Flashback. ¿Por qué me hice abogado? Porque alguien tiene que ocuparse de la gente que no tiene a nadie. Esa es una muy buena razón. Maya. No puedo abandonarla. Puede contar conmigo. Es usted muy amable. Oh. Ya le hiciste llorar otra vez Phoenix. Te pasas de lanza. Bueno. Pues vamos a luchar para sacarla de aquí. De acuerdo. Gracias. Uf. Por fin sonríe. Y cuando lo hace parece otra persona. Una última pregunta. Usted es inocente. ¿Verdad? Sí. Y confío en usted. Así que tiene que confiar en mí. ¿De acuerdo? Trato hecho. ¿Y ahora qué? Hay algo que me inquieta. ¿Qué había dentro del cajón de esa extraña mujer? Cuando intenté examinar su contenido. Ella se puso a la defensiva. Tiene que contener algo importante. Bueno vato. O sea. Si tú vas esculcando los cajones de alguien más. Pues. Claro que se va a poner a la defensiva. Bueno. Yo creo que ya estuvimos. Ya ahora sí ya es suficiente. En el próximo episodio. Vamos a inspeccionar el cajón de esa mujer. Que aparece que hubo en este esteroides. Y con suerte vamos a empezar el juicio en el próximo episodio. Pero bueno. Nos estaremos viendo entonces en el próximo episodio. Nos vemos. Bye.